¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Spider-Man el Duende Verde Amigos ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este nuevo video en el cual estaremos continuando con nuestra semana de festejos de Spider-Man Hace algunos días tuvimos el Spider-Man Day y en ese día tuvimos este gran unboxing de Lego Spider-Man Que estuvo genial, ese pequeño set que habíamos encontrado en liquidación ofrece bastante, está bien completito Y en este día vamos a abrir una pequeña figurita también de un personaje, un villano épico y muy característico de este gran superhéroe que es Spider-Man Y tenemos a el Duende Verde en una versión un poco más infantil, este es de los de Disney Junior Pero está bien chido, véanlo, está bien bonita la figurita, me gusta mucho el planeador que trae Ahorita lo estaremos viendo cuando le hagamos el unboxing a este pequeño Duende Verde de las aventuras de Spidey De esta caricatura que tenemos en Disney Junior que la verdad está chida, he visto algunos capítulos y la verdad sí está chida Y entonces amigos esta es la figura que tenemos para este día, así que si tú eres fan de Spider-Man, del Duende Verde, de Disney Junior y de las calabazas de Halloween Quédate con nosotros, no te despegues para el unboxing, análisis y revisión de esta pequeña figurita, el Duende Verde de Disney Junior Pues bueno amigos ya estamos por acá listos y preparados para primero hacerle el review a nuestro empaque de nuestro personaje El Duende Verde que es de Hasbro, aquí lo vemos, vean es de la marca Hasbro, vean el logo de Spider-Man de edades 3 en adelante Acá vemos también el logo de Disney Junior, las ilustraciones de nuestros pequeños personajes, Marvel, Spidey, Amazing Friends Y nuestro personaje el Duende Verde, por la parte de atrás vemos toda la wave, la verdad esa es la figurita que más me gustó de todas Aunque me hubiera gustado conseguir este Spider-Man por la tela araña, está muy padre También vemos los demás logos, los nombres de todos nuestros personajes, las licencias Y pues sin más que reseñar de nuestro blister de Amazing Friends de Disney Junior ¡Comencemos con el unboxing! Pues amigos es bien fácil retirar este blister porque ya está más para allá que para acá, vean ya está despegada la burbuja de nuestra tarjeta Solamente hay que hacerle un pequeño estirón Y sacamos a nuestro Duende Verde Bueno, primero el planeador porque el Duende Verde lo tenemos aquí amarradito Hay que quitarle este pequeño alambre que tiene por aquí Y así poder retirar nuestro personaje Y ahora sí podemos ya liberar a nuestro pequeño Duende Verde ¡Pero qué fruto eres! ¡Duende Verde! Pues bueno amigos ya tenemos por acá a nuestro Duende Verde La verdad está muy bonita la figurita amigos Es un plástico muy macizo, la verdad está muy padre Nuestra figura también tiene puntos de articulación Vean mueve la cabeza, también los brazos Aunque son un poco limitadas las articulaciones Las piernas también cuentan con la articulación Solo que las dos piernas se mueven al mismo tiempo Y en cuanto a la pintura pues está muy bien detalladito amigos El traje todo color morado Las botas, vean, moradas Aquí tiene unas rodilleras color metálicos Igual que las sombreras Y todo su color base de nuestro personaje Pues es el típico verde Vean sus ojos bien grandes, las cejas Sus calabazas bomba de Halloween Que están bien chidas, vean Sus orejas puntiagudas de Duende Y su gorrito típico también de un Duende en color morado La verdad está muy bonita la figura amigos Me gustó bastante esta línea de los Disney Junior De Spidey Amazing Friends Que también vamos a conseguir algún otro Porque ya vi que también están en oferta Estos los puedes conseguir ahorita de 120, 130 a 60, 70 pesos La verdad están muy padres Quiero ir por un Hulk, un Black Panther Pero por lo pronto tenemos a el Duende Verde Y viene con este excelente accesorio Que es el planeador amigos También en todo color morado Con algunos detalles de pintura en amarillo Aquí viene el puntito donde podemos fijar nuestro personaje Y vean así es como queda nuestro Duende Verde En su planeador Está muy padre, vean Puede volar sin ningún problema De que se suelte del planeador Vean hasta da giros 360 Y amigos pues ahí tenemos listo A nuestro Duende Verde Este pequeño personaje De esta gran caricatura que tenemos en Disney Junior La verdad yo no he visto todos los capítulos Les soy honesto Pero si he visto algunos Y si está padre la versión esta De los pequeños superhéroes amigos de Spiderman Pues hasta aquí llegamos con este video Espero que se hayan divertido y entretenido tanto como yo Con el unboxing de este Duende Verde Déjenme en los comentarios para ustedes Si les gustó esta figura Si les gustaría conseguirlas Si son fan de las figuras de Disney Junior Y de los amigos de Spidey Y pues antes de irme amigos Hacerles la recomendación de siempre Es suscribirse, darle like, de comentar, de compartir De activar la campanita Para que estén al pendiente de todos nuestros videos Al pendiente es porque seguimos con los festejos de Spiderman Y tendremos otro video para cerrar la semana Así que no se los pueden perder E invitados están Muchas gracias por vernos A sumar a la colección Y nos vemos en el siguiente video Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!